¡Adiós! 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 ¡Aún no lleva el azo bueno ese toro! ¡El Migue Borges! ¡Viene Simba! ¡En el intento pero nada! ¡El pequeño gigante Víctor Romero! ¡Los vaqueros que hoy están presentes se lo van jugando! ¡Este es el gallo de oro! ¡Aún no lleva el azo bueno vaqueros! ¡Aún no lleva el azo bueno viene Carito de Xcanchacam! ¡Nada! ¡Hay que pisar el perreno por allá mis amigos! ¡Hay que acercarse a este toro! ¡Es el gallo de oro! ¡De los satánicos de Huichamagaña! ¡Aún no lleva el azo bueno nunca! ¡Tienen que acercarse a todos! ¡Tienen que pisar el terreno! ¡Tienen que pisar el terreno! ¡Tienen que dar balazos ahí para ver! ¡Tienen que dar balazos viejas! ¡No tiene! ¡Saraún es tierra local! ¡A todos los atún que le están piseando son los sitios! ¡Gargan los balazos viejos! ¡Cuidado por la mano!! ¡Lazo libre! ¡Lazo libre! ¡Lazo libre! ¡Lazo libre! ¡Lazo libre! ¡Lazo libre! ¡Gracias!